de la ciudad de Honduras. El diputado Jorge Calix de El Partido Libre. Bienvenido, diputado. Buenas tardes, un placer saludarles. Bueno, ya concluidas estas elecciones primarias, parece que no hubo sorpresas mayores en la selección de los candidatos. Bueno, en efecto, no hubo sorpresa. La verdad no se esperaba una contienda electoral primaria reunida, a excepción de lo sucedido en el Partido Liberal, donde habían dos contrincantes con fuerza. El Partido Nacional tenía definido su candidato, que dicho sea de paso es un candidato ilegal desde mi punto de vista, que es el actual presidente de la República, y nuestro Partido Libre también prácticamente ya tenía definido su candidata, pues los otros dos no presentaban mucha competencia. Terminó nuestra candidata ganando con más del 93% de los votos válidos. Lo mismo pasó en el Partido Nacional y la única competencia reñida estaba en el Partido Liberal, donde terminó alzándose con el triunfo el ingeniero Luis Zelaya. Diputado, también se habla de que ustedes, por ejemplo, el Partido Libre, superó las expectativas del voto que estaban esperando. Entonces, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo manejan ustedes estas cifras? ¿Se sorprenden con las cifras o prácticamente es parte de lo que han venido trabajando? Bueno, nosotros esperábamos una participación de aproximadamente unos 420 mil personas y hemos sobrepasado el millón y medio a estas alturas, aún con actas por escrutar, aproximadamente unas 2.000 actas por escrutar. Entonces, estamos sumamente complacidos con nuestra militancia, con los resultados obtenidos y con los votos alcanzados por nuestra candidata, que por segunda vez alcanza más del medio millón de votos en una elección primaria, segunda vez consecutiva. Creemos que esto es un reconocimiento por parte de la gente que cree en nuestro partido y esto nos llena de ánimo para afrontar la recta final en donde vamos a enfrentar en las elecciones generales al partido de gobierno y a su candidato ilegal. También, diputado, hay denuncias de irregularidades. El Partido Anticorrupción ha venido presentando videos, dice que tienen otras pruebas de cómo supuestamente el Partido Nacional infló los votos, infló la totalidad de votos que dicen que supuestamente sacó el presidente y ahora candidato a la reelección, Juan Orlando Hernández. En efecto, sí hubo irregularidades, pero era lo que se esperaba. El Partido Nacional está en una contienda en la que están prácticamente solos, autosupervisándose. Ellos controlan el Tribunal Supremo Electoral, ellos controlan las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas le dieron a ellos las primeras urnas, dejándonos en franca desventaja al resto. Y sin embargo esto no nos asombra, no nos asusta. Ya sabemos que esto iba a pasar, ya sabíamos que esto iba a pasar. Y ahora solo nos queda prepararnos y trabajar para las elecciones generales. También, diputado, ustedes habían denunciado que existen irregularidades en lo que sería la elección o el proceso de reelección, en este caso de Juan Orlando Hernández, que se activa prácticamente ya con su selección como candidato por el Partido Nacional. ¿Ustedes van a ir entonces a correr en las elecciones presidenciales con él como candidato? No tenemos otra opción. Él es un candidato ilegal. La Constitución le prohíbe la reelección a cualquier ciudadano que haya ejercido el cargo de presidente de la República. Pero él controla el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Policía Militar, las Fuerzas Armadas, el Comisionado de Derechos Humanos, el Congreso Nacional. Él tiene el control absoluto, absoluto de las instituciones del Estado que podrían frenar sus pretensiones reeleccionistas ilegales. Entonces sabemos que no lo vamos a parar haciendo uso de los recursos que la ley ya establece. Lo que nos queda es prepararnos y enfrentarnos en las urnas. No tenemos otra opción. Mucha gente nos dice que al participar lo estamos legitimando. Pero no tenemos opción. O participamos y lo vencemos en las urnas o nos salimos del proceso y lo dejamos solo y que el Partido Nacional controle, tenga más poder del que ahora tiene. Pero usted mismo está diciendo que si controlan todo, entonces ¿cómo van a hacer para llegar a unas elecciones con ese clima electoral? Porque controla las instituciones, pero no controla a la gente. El 70% de la población hondureña lo repudia. Cualquier encuesta medianamente seria podría arrojar estos resultados. Entonces él puede controlar absolutamente todo, toda la institucionalidad, pero no controla el clamor de la gente, la indignación de la gente, la voluntad de la gente. Eso es con lo que nosotros contamos. Y nosotros estamos preparándonos para vencerlos de manera unida, como formar una alianza, un bloque de oposición, para que juntos podamos derrotar al Partido Nacional, a su candidato ilegal y al fraude. Porque hay que decirlo, podemos derrotar al candidato Hernández, pero el fraude es más difícil de vencer. Un partido solo no lo hace. Tenemos que unirnos, aliarnos todos y enfrentarlo para evitar que en Honduras se instale a dictadura. Y diputado, esa unión de la que usted habla también tiene que ver con la propuesta de llegar a la concreción de un candidato único por parte de la oposición. Es correcto. Esa es una propuesta que ha lanzado el coordinador general de nuestro partido, el expresidente José Manuel Zelaya, que busquemos una persona, un candidato único para que nos lidere a toda la oposición y nos dirija a las elecciones y podamos derrotar a Juan Orlando Hernández. Nosotros creemos que es lo mejor. Y como partido estamos dispuestos a deponer, la candidata recién electa está dispuesta a deponer el derecho que ya le dio la gente en las urnas, en beneficio del pueblo hondureño y en ganas de construir una alianza de oposición donde todos los partidos nos podamos poner de acuerdo en una persona que sea capaz de derrotar al Partido Nacional, a su candidato ilegal y al fraude que tienen montado. Diputado, muchas gracias por brindarnos estos minutos acá al Centro Internacional de Noticias de C24. Gracias a usted. Un placer. Saludos a Costa Rica. Así es. Vamos a estar bien pendientes también del desarrollo de las elecciones, la definición de estas candidaturas y del último boletín del Tribunal Supremo de Elecciones sobre las elecciones primarias en Honduras. Amigos, con esta información vamos a una pausa. Al regreso más de C24 Noticias.